¡Muy buenas tardes! Con las manuelitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, me las cantamos a ti. Tres pies más, tiras más, la luz pata y los cantan, la luz pata y los cantan, la luz pata y a mí se me dio. ¡Muy buenas tardes! 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 ¡Suscríbete! 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 Madre y Padre, álame Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina No perdurar y no perdurar y siempre por mí Madre, si mi vida acabaría No sé que Dios tome las cuentas No voy a dar más desde siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te dejas volver, querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Y que tus besos en mi mente los guarden El aplauso, mi amor lindo Miramos con ese hermoso carajo para ti que se titula Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar Es explicar lo que te quiero por dar Sabes una cosa Me cuento las palabras diversas de amorosa Quizás una rosa te lo puedo decir Sabes una rosa te lo puedo decir No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa La vida hermosa y te entrego en una rosa ¿Cómo dice el cualito? Tu gracias en cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Tu gracias en cielo Y le cuentan las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás viejo Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso bien, manelito Por haberte conocido una show de mariachi Para que sigan usando esa hermosa Y te saleches esta ratita Bien fuerte Bien, manelito Sabes una dama ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Mira tu linda chiquitosa! Y aquí en la celita Todos dicen ¡Ahí! ¡Como que Chabella! ¡Mira quién era la cumpleanera de esta casa! ¡Otra vez! ¡Ay no! Marisa Y al saber que no me quieres El final que me desplazas Dos Ahí En las palmas Marisa, Marisa, Marisa Es el nombre que yo llevo No me calma Sobre el chino Y no me rompe a qué Eso Marisa El baile del perro ¿Quién lo baila de helado? ¿Quién lo baila bajao? ¿Quién lo baila pujao? ¿Quién lo baila bajao? El baile del perro ¿Quién lo baila de helado? ¿Quién lo baila bajao? ¿Quién lo baila pujao? Bueno, me van a acompañar a las damas presidentes ¿Cómo estás? Buenas tardes, un equipo Te vas a ubicar detrás de uno de los mariachis y los vas a tomar de la cintura Y por supuesto con nuestra reina su merces y el ruso acompañar también con otro mariachi Elija que el baile de los te gustan bien juiciosos ¿Sí? Bueno Dice Un, dos, tres Cómper las palmas al día Cha, 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 cha Su prendió la fiesta Esta noche iba a beber Ella en la maiseca Esta noche Dice rucho Cerrucho Cerrucho Con la guayada Cerrucho 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 Que tú suces Que la clama Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero El celestero se va a ubicar del ladito del mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano ¿Listo? Mariachi Juvenile Con la guayada El baile del perro El baile del perro Que lo baile de gado Que lo baile bajao Que lo baile guau 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 Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y digo ¿Cómo dice? Hay dos Marisa Quieren tomar sus lugares Gracias ¡Qué bonito! Bueno Marisa Ahora queremos Regalarte esta última canción Que nos aprende Con todo el cariño Esto titula Te lo pido por favor De Juan Gabriel ¿Dónde estés? Hoy siempre Yo te llevo pormigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy ¿Dónde vaya? Yo te llevo pormigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú no lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inicio amor Solo me linda con mi vida De 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 mi vida Pero tú me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solo me linda con mi vida Solo me linda con mi vida Solo me linda con mi vida Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Y quedo con todo el gusto Con todo el cariño Para ti Manixa Gracias por volver Por invitarnos Que sean muchos éxitos Para ti Para tu familia Y bueno para todos Un excelente tarde Gracias por ver Gracias por ver